Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, yo soy Andy, para los que no me conocen, soy mamá de tres niños y hago vídeos de decoración, de recetas, de videojuegos, blogs, entre otros. Hoy vamos a estar decorando mi habitación y mi baño, algunas cosas ya las tengo, por ejemplo, las sábanas para esta época de Pascua no compré porque mi decoración va a estar basada en este color menta y bueno, este edredón que estoy colocando aquí es un edredón que vino con el otro que ya ustedes han visto, el que vieron para la época de otoño. Ese es un edredón bien acolchado y trajo este que es bien delgadito, entonces como ya empieza la época de calor, cambié a este edredón que de hecho no lo había estrenado. Las sábanas igualmente ya las tenía, las compré el año pasado cuando me mudé y bueno, son en este tono como azul verde menta. Y bueno, aquí estoy colocándole las fundas a las almohadas y van a ver, voy a estar colocando esta almohadita de home y la que tengo de navidad le voy a poner un forro que pedí de Temu, que por aquí les voy a estar dejando el vídeo. En Temu pedí el forro para la segunda almohada pequeñita, porque como es de navidad, son y es de unos huevitos de pascua. Y bueno, no sé ustedes, pero ya estoy jalando las vacaciones de Semana Santa porque me siento muy cansada de la rutina como tal, de levantarme temprano, ir a dejar a los niños, hacer desayunos. Y bueno, siento que ya necesito hacer unas vacaciones porque no ha sido fácil. Estas semanas con los niños, el colegio y mis proyectos personales. O sea, siento que tengo muchas cosas que hacer y siento que no me rinde el tiempo. Y hay otras que quiero hacer y pues no se puede. Quería traerles vlogs diarios, pero siento que me siento tan cansada porque ya lo hice prácticamente en febrero. Entonces vamos a ver si puedo subir al menos dos o tres vídeos a la semana para que ustedes tengan que ver. Y puedan ver las cositas que yo hago y todo eso. Y bueno, para el baño igualmente les voy a... estoy poniendo esta decoración de Temu que pedí, las alfombritas y la jabonera y el portacepillos que es de Prichos, los que compré y que llegaron de cerámica y que volaron. Gracias a Dios tuve la suerte de conseguir unos tres blancos. Yo quería colocarle como un vinil para personalizarlo en cada época, pero creo que no me va a dar tiempo. Entonces lo voy a dejar mientras así blanquito. Las toallas que estoy usando. Quería comprar unas nuevas, pero por ciertos gastos que tenemos no se va a poder. Entonces estoy usando las que compré para San Valentín, que son en un tono morado, tirando a grisecito, pero en cámara se ven más grises que moradas. Que es como un color malva, les había comentado. Bueno, ya las lavamos y no sé, siento que ahora las veo más grises que moradas, pero combinan muy bonito. Y para mis mesas de noche, aquí están viendo ustedes, todavía tenía la decoración de San Valentín, pero estuve comprando en Coppel unos conejitos. Estos conejitos, como tengo dinero electrónico ahorrado, pues los pude comprar. Me costaron la macetita, me costó unos 58 pesos, creo. Y el otro conejito 69. Y le coloqué el otro conejito de Prichos. Un florero que también es de Prichos. Y estuve comprando en la tienda china unos tulipanes. Porque Prichos trajo unos tulipanes, pero se me hacía muy costoso que cada tulipán esté a 22 pesos. Mientras que estos que compré en la tienda china me salieron en 59. Y trae 5 tulipanes el ramito. Entonces, esa es la decoración. Y ahorita se las muestro cómo quedó la final. Porque cuando grabé este video, todavía no había ido a hacer esas compras. Y el conejo que puse en la cama, ese ya lo tenía yo desde hace mucho, mucho tiempo. Ese fue un conejo que llegó H-Drawi. Y estaba en descuento porque estaba un poco sucio. Fue un peluche de esos que quedaban así como de remate. Y recuerdo yo que estaba un poquito sucio. Y creo que me costó como 50 pesos o 20, 30. Ya no me acuerdo. Pero sí fue hace bastante tiempo. Y recuerdo que yo dije, ay, por 20, 30 pesos vale la pena. Porque es un peluche que no se consigue. Porque incluso tiene un huevo de pascua. Es un conejito azul. Y dije, lo voy a lavar. Porque esto se ve que se quita al lavarlo. Y efectivamente, lo lavé. Y el conejito quedó como nuevo. Y perfecto porque combina a la perfección con esta decoración y el conejito. Y así quedó el cuantos. Bueno, chicas, así quedó el baño. Ahí está la lombrita de conejito. Estos son el dispensador y el cortacepillo de frichos. Y la toallita.